usted sabe que hay diferentes carriles pero que si está bien calculado demuestre más cerca que el número uno y que hay bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de youtube en esta ocasión nos encontramos aquí en el estadio olímpico de la vega donde vamos a competir en atletismo así ellos también traje mi equipo 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 de esa ocasión vamos a ver cada zona de este estadio así que vas a descubrir muchas cosas que a lo mejor desconocidas listos vamos el atletismo es un deporte genial donde hay muchísimas modalidades y que para explicarte cada una para explicarte cada una de ellas tenemos vídeo en nuestro canal en esta ocasión lo que estamos es mostrándote cómo son en este caso en atletismo vamos a correr 100 metros planos 200 metros planos 400 metros planos va a haber un lanzamiento de béisbol para los chicos va a haber impulsión de bala para los más grandes va a haber salto largo aquí va a haber de todo así eso pero en esta ocasión el equipo mío va a convertir en la modalidad que te dije anteriormente te voy a mostrar cómo es todo el evento a continuación de acuerdo pues vamos aquí tiene muchos recuerdos mira vamos a ver si podemos observar son fotografías de eventos que se han hecho aquí mira qué bonito tienen una zona aquí de que es donde guardan los todos los implementos que se utilizan aquí atletismo por ejemplo hay baños entre otras cosas vamos a ver aquí cómo es la parte exterior mira por lo general tú vas a encontrarte que los estados olímpicos están pintados de este tipo de verde este tono en específico de verde y aquí le pueden poner la cara de otro color que es en color blanco en este caso por lo general esos son los colores que tú vas a encontrar aquí el verde de ellos si tú vas pasando por una ciudad o cualquier otro lugar y ves como que está pintado de ese tono precisamente de verde pues precisamente es un estadio olímpico posiblemente sea eso mira aquí también siembran árboles pues te va a dar un poquito de sombra al menos ya que en estos lugares carece la sombra al menos que sea techado guau qué hermoso lugar en las esquinas y en el centro vemos también que le ponen lámparas estás viendo allá tiene lámpara aquí tienes lámpara aquí también pueden colocar allá arriba está esa plataforma eso que está ya grande lote esa antena no es una antena eso es también para colocar el luce de esa grande onda que utilizan en este caso no las tienen puestas pero también se podría guau cuando vienen corriendo mira hay diferentes modalidades ya te había aplicado verdad cuando son 400 metros planos pues lo que hacen es una vuelta completa a todo eso hay una vuelta son 400 metros dos vueltas son cuatro son 800 metros perdón tres vueltas son 1200 metros y así sucesivamente cada vuelta vale 400 metros por el carril interno o sea el carril interno es el de aquel lado el de este lado es el carril externo mira cómo van ellos corriendo todo lo demás que estás viendo aquí es césped grama grasa todo eso de aquí mira la variedad puede variar mucho dentro del campo de fútbol quién es grama bermuda y aquí tenemos otra pues también puede variar aquí no hay un específico aunque en el campo de fútbol se recomienda una que sea resistente a las pisadas mira si te fijas esto tiene líneas por doquier tiene muchas líneas estas líneas delimitan las áreas por donde van a ir corriendo los competidores las calles los carriles que son los nombres correctos para este para esta zona mira desde esta líneas mira donde están esos números hasta allá hay 110 metros pero desde aquella otra línea que está ahí un poco más para cada la sombra vamos a cercano vamos a mostrarla desde ahí de esa línea hasta aquella otra que está allá donde va aquella chica con es abrigo blanco ahí mismo hay 100 metros solamente aquí vamos vamos atleta vamos como van todas vamos atletas muy bien normalmente en los estados olímpicos donde se hacen los eventos de antretismo vamos a tener un área verde en el centro que es donde se van a practicar eventos como el lanzamiento de bala o infusión de bala que es el término correcto lanzamiento de jabalina fútbol en otras ocasiones también se van a funcionar porque el espacio es perfecto para ello mira de hecho hay un campo de fútbol lanzamiento de disco de martillo entre otros más ya por esta área aquí mira ahora mismo no está adecuada el campo para ello pero hay un área para hacer de salto largo y el triple salto que es ahí vamos a entrar esto es una caja de arena en esta ocasión vemos que está llena de hierba porque hace tiempo que no se utiliza aparentemente no está adecuada pero esto aquí está lleno de arena lo que pasa está recubierta de hierba al parecer no están dando mantenimiento por ahora para este evento viene cogiendo por esa por ese carril por aquí por esa calle para y salgan de ahí para y llegan aquí están deben saltar lo más lejos que puedan desde allá donde está esa esa cosa como donde está esa cosa droga para saltar lo más lejos que puedan para y ahí mira la distancia que haya recorrido eso y arriba evidentemente es la grada donde van a observar todo todos los eventos vamos entonces a ver esta área hay una área aquí vamos a ver si la podemos ver aquí esa es que se utiliza cuando están haciendo maratones si están haciendo maratones llena eso de agua y cuando los competidores vienen corriendo pueden saltar por ahí y caer en el agua y refrescarse nos estamos acercando para el cebalo aquí estás viendo cómo es esto eso es eso lo llenan de agua y aquí le ponen una barra cuando van a hacer maratones cuando vienen corriendo normalmente terminan así le dan una vuelta aquí y cruzan por aquí y llegan a la mente a eso cuando termine el maratón y cuando caen aquí se pueden refrescar no es obligatorio para alguna persona lo hace esto es que lo que ponemos aquí es para que cuando van a correr 400 metros no doblan por aquí sino que vayan por su carril en esta zona aquí es el ciclo que estamos viendo ahí vamos a ver qué es lo que se hace pues el tamaño está perfecto para hacer lo que es la impulsión de bala impuso de bala que tú estás viendo imágenes aquí en la pantalla pero también se hacen otras cosas hay un evento que es llamado lanzamiento de martillo estás viendo imágenes aquí se ponen aquí y lo lanzan hacia allá hacen unos giros y lanzan eso hacia allá y lo sueltan para allá y miren la distancia a la que caigan lo hacen desde aquí aquí también se podría hacer impulsión de bala pues el espacio también está adecuado pero para hacer el lanzamiento de martillo deben primero colocarle una red alrededor y solamente dejan esta área libre para hacer esos lanzamientos hacia allá porque es peligroso también está el lanzamiento de disco que lo pueden hacer desde aquí también aquí tenemos otra zona para correr bien si pasamos a este lugar estamos viendo el campo de fútbol que hay vídeos sobre este lugar en el pacífico y que te voy a mostrar también todas las dimensiones desde dentro esto viene en el próximo vídeo vamos a seguir aquí porque estamos en atletismo en esta ocasión aquí también ves que tienes números me tiene número 3 ahí número 4 y ves que no están en una línea aquí uniforme sino que está uno más adelante del otro eso es para adecuar la distancia para cada competición para cada competidor me refiero mira lo siguiente usted sabe que hay diferentes carriles pero que si está en el carril número uno allá ve en el número uno y yo estoy aquí en el número 8 voy a tener que recoger más distancia yo estando en el número 8 que tú estando en el número 1 porque yo estoy en la parte externa más alejado del centro y como estoy más alejado del centro tengo que recoger más distancia y más debería ir con más velocidad también para llegar a aquel lado que es donde está la meta si eso física también por lo tanto lo que hacen es que si yo estoy en el carril número 8 me pone aquí un poco más adelantado y al número 1 lo pone allá donde está aquel niño allá allá él es el número 1 y yo estoy aquí y vamos a suponer esos son 200 metros planos empezamos a correr ahora vamos corriendo pero ya cuando vayamos llegando a aquel lado allá cuando vayamos que doblemos aquí y que vayamos a la recta vamos a estar parejito ya porque eso está bien calculado de modo que cuando vayamos corriendo estemos realmente a la misma distancia de la meta aunque tú lo veas visualmente como que yo estoy más cerca que el número 1 que número 1 y vaya atrás pero no realmente la misma distancia porque esto está medido y calculado lo miden antes de pintar todo esto antes de pintar las rayas y los números pues no está lo loco puede ver como ellos están practicando ahora cada quien viene su propio carril porque si se pasa de uno al otro ya están descalificados aquí también mira hay otras líneas hay una línea pero también es curva vamos a enfocarla aquí mira es como una curva esto también lo hacen para tratar de equilibrar a cada competidor de que no esté uno más adelantado que el otro realmente sino que aunque se vea así está bien medido todo también en los estados olímpicos es posible que tú vayas también carteles grandes si hacen publicidad aquí los anunciantes aprovechan a hacer sus publicidades porque aquí vienen muchísimas personas vamos a seguir observando por aquí mira cómo bonito es todo esto guau aquí vemos otro lugar donde se hace el impulso de bala aquí guau normalmente se toma uno para una cosa y el otro para otra de las que ya le mencioné pues el lanzamiento de disco impulsión de bala el martillo todas las modalidades que existen de lanzamientos claro excluyendo lo que es el lanzamiento de jabalina que para ese se utiliza otra área de aquí mira que de hecho está marcado vamos a ver lo que hacen lo voy a explicar viene aquí tengo un vídeo explicando cómo se hace pero bueno la idea que viene de aquí es que viene con una jabalina así como una lanza y las lanza para aquel lado y la mide lo más lejos que caiga hacia allá así es pero también esta misma zona aquí donde estamos se hace lo que es el salto alto el salto alto viene corriendo para desde aquí está y se borra se vuelan una barra te voy a enseñar un vídeo aquí de cuando yo estudiaba en la universidad este huey y greico sí está gustando también aquí mira huey corriendo y volar hacia esa barra de espada principalmente eso le permite tomar más vuelo mira aquí tiene la altura llegas a 2.6 metros en este caso está tumbó también aquí se hace el salto con garrocha si el salto con garrocha es este es otro deporte y eso es el estadio olímpico de la vega pero evidentemente no sólo no es solamente esto lo que hay hay más hay carreras con vallas hay otras áreas que son de aquí deportiva que están alrededor normalmente entre otras más que todo eso lo vamos a ver en nuestro canal así que si te interesa un grande sol hay habías venido antes dejamos saber en los comentarios soy greco sáenz cabrera gracias por estar aquí gracias por existir y bye bye nos vemos en el siguiente o si ahora vamos a ver el primer evento aquí uno de los primeros que están ya iniciando vamos a acceder aquí más bien ellos van a hacer el lanzamiento de béisbol vamos a observar eso es para lo de primaria